Parecía que el advenimiento de las citas online iba a acabar con ese fraude tan offline que es quedar con una chica y hacer ver que a ti también te gustan los documentales de la 2 o los gin tonics con cardamomo. Que el Big Data te iba a conectar por fin con esa alma gemela con la que podrías compartir tu afición de hacer puzles de pájaros africanos. Pues no, la FTC, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, ha demandado al grupo Match, dueño de portales y aplicaciones como Tinder, Meet y Comatch.com por extorsión, publicidad engañosa, suplantación de identidad, fraude y estafa. Ahí es nada, se han caído con todo el equipo. Se cree que entre el 25 y el 30% de las cuentas que se abren son para llevar a cabo algún tipo de estafa. El online dating ha crecido mucho, se ha perdido ese miedo que le teníamos y ya es la forma más normal de conseguir pareja. Es más, en Estados Unidos casi la mitad de las nuevas parejas se han conocido por este canal. Pero el número de timadores también ha crecido exponencialmente, bien sea para captar víctimas para llevar a cabo abusos o robos o por las propias webs que crean perfiles falsos para engancharnos. Como los bots humanos, personas que responden a perfiles haciendo ver que tienen sus mismos intereses, para demostrarles que tienen posibilidades de conseguir citas y que sigan pagando la cuota mensual los clientes de esa red social. Pero claro, como no solo de bits vive el hombre o la mujer, al final la ansiada cita en el mundo físico nunca llega porque quedar con un una robot robota por ahora no mola. Ya ves, el amor convertido en un timo, en un engaño, cuando nunca antes de que existiera internet se había engañado por amor, ¿verdad? Y es así como se destruye el valor más preciado que existe en la red, la confianza. En cualquier caso, si os enamoráis, bien sea on u offline, por favor no caigáis en la funesta moda de colocar un candado en la valla de un puente como símbolo de vuestra unión perpetua. Esta costumbre, me han contado, se inició con la novela de Federico Mochia, Tengo ganas de ti, en la que sus protagonistas colgaban un candado del puente Milvio de Roma, pero hace que las barandillas no puedan con el peso y los ayuntamientos gastan millones en arrancar los candados. Así que, besitos sí, candados no. Os veo la semana que viene.